¿Qué es la alegría de motivar a ustedes? Una, hacer una historia de cómo fue que surgió esta institución. Agradecimiento a varias personas que sirvieron de apoyo, que nos motivaron para sacarlo adelante. Hace muchos años, aquí en San Pedro, Maza Juárez, existió un bachillerato llamado George Washington, del cual surgieron tres bachilleres, nada más, y desapareció. En 1984, cuando llegué por estos rumbos, me daba lástima ver cómo muchos jóvenes, niños, encaramados en los buses, en los camiones, saliendo a estudiar a otras partes. Y no había bachillerato por estos rumbos. Comencé a lanzar la idea. Agradezco a un señor, apellido Sánchez, que me motivó. Y me dijo, padre, tengo mis dos hijos. Van a ir al bachillerato, pero tengo que matricular hasta en San Salvador. Me sale caro, me sale caro, eso y es otro, y se me hace difícil. Y dicen que usted quiere fundar un bachillerato. Y dicen, no vamos a hacerlo. Y él me dijo, entonces, voy a dejar aquí a mis hijos. Me refiero a dos muchachos. Sus nombres, apellido Sánchez. Uno de ellos, famoso, Gusano. Y el otro, que Dios goce, Manotas, que ya murió. Ahí comenzamos. Y se comenzaron a unir varios jóvenes. Un aproximado de unos veintitantos jóvenes. Que se dio inicio el bachillerato. Agradezco a los maestros. Que generosamente dijeron, sí, aquí estamos. Y puedo citar nombres. Agradecimiento a la que nos sirvió. De pionera, como secretaria, doña Clea. Muchos de tantos años. Al señor, a médico Santos. Al señor Sánchez. A doña, a una maestra de San Antonio que falleció. Que también nos ayudó muchísimo. A doña Maurita. Que gustosamente. Dieron su tiempo. Para la fundación. Como algunos maestros. Al licenciado Leiva. De San Juan. Al licenciado. Ulises Ala. De San Salvador. Que de allá. No les importaba su tiempo. Venían a echar. El hombro para esa obra. Surgió. La primera promoción. Muy alegre. E incluso. Se hizo una gran fiesta. Y se trajo un conjunto. A ver si me acuerdo. De Guatemala. La alma tuneca. La alma. Alma tuneca. Muy alegre. Y después. Vinieron las otras promociones. Segunda, tercera. Luego. Se estableció. El bachillerato. En pedagogía. Para mí. Ha sido de mucho agrado. Ver. Como muchos jóvenes. Se han superado. Entre ellos. Muchos. Profesionales. Profesionales. Tenemos médicos. Tenemos abogados. Tenemos ingenieros. Tenemos. Enfermeras. Tenemos maestras. Y de dónde han surgido. Del bachillerato. De aquí. De San Pedro. Mazaguach. Su nombre. Tomás. Miguel. Pineda. Y Saldaña. ¿Por qué? Una sencilla razón. El padre. Sarberio Alfaro. Que Dios lo premie. Que ha surgido. Ha estuvo mucho tiempo. Como subdirector. De la institución. Él dio la idea. La razón fuerte. Monseñor. Tomás Miguel. Tineí Saldaña. Fue. Oriundo. O nació. En un cantoncito. Ahí nomás. Del paderón. En una finquita. Llamada. Chanrayo. Y vino a ser. El segundo. Obispo. Del salvador. Este canto. Felicidades. 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 En este día. Felicidades. Felicidades. Que tengan dicha. Toda la vida. Aprovechando los ejercicios. Todos queremos empezar. Lo que ha hecho es mucho de ti. Y es cariño de verdad. Por ser tu día grande hoy. Brindo el tanto poder y cor. Que simbolita en esta vez. Un gran amor. Felicidades. 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 En este día. Felicidades. Felicidades. Que tengan dicha. Toda la vida. Que Dios lo bendiga. Hoy va a ser. Que se estudia de ilusión. Con mi regalo y para ti. Que brille el nuestro que soy. Que estés alegre de vivir. Que para siempre sea así. Que vivo muchos años más. Y nunca deje de escuchar. Este cantar. Felicidades. 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 En este día. Felicidades. Felicidades. Que tengan dicha. Toda la vida. Felicidades. 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 que él lo transmite, por eso, alumnos, ese aplauso fuerte para nuestro padre Rigo, porque sabemos que este video, todos en el mundo van a ser testigos de que el padre Rigo ha sido el fundador del Instituto Nacional Monseñor Tomás Miguel Pineda y Saldaña, de la Escuela Parroquial San José, y por supuesto, lleva el padre, el parque central, el nombre del padre Rigo, también un aplauso fuerte para nuestro padre Rigo, y por supuesto, agradeciéndole padre, con mucho orgullo, ex alumno de la tercera promoción, y sabemos de que acá, todos queremos hablar con usted, queremos darle abrazos, queremos darle muchos besos, y ahora viene acá el mariachi San José, que viene a traer esa alegría a todos los alumnos y a todo el personal docente del Instituto, es que, que sigue el mariachi, sí o no, alumno, bueno, que sigue el mariachi. Celebremos señores con gozo, este niño de la ser tan dichosa, que su santo se encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón, vive, 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 feliz, sigue el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, se pondremos un oro en la frente, con el oro y las verdes del mar. ¡Vamos que sí! Desbendigo este día aventuroso, y bendiga desde mi amor, hoy los ángeles canta me entoro, por los años que vas a cumplir, Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que el fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso tus amigos, parientes y yo Pero que sí, a ver por favor déjame un fuerte aplauso para nosotros Si no es para el padre, digo verdad Eso nos merecen, eso es mucho más Porque siempre está ayudándolos, echándolos la mano Porque la verdad, al cantón Marahona le ha hecho tanto pero tanto bien Para nosotros, él es una persona súper especial Nosotros la vemos como una persona que, sí, claro que sí, un ángel No nos alcanzan las palabras para darle la gracia a lo mucho que ha hecho por Marahona Gran cambio en Marahona, por cierto, gracias a él Nosotros seguimos con más cancioncitas lindas, padre ¿Alguna que usted quiera escuchar? Flor de Otoño es su canción, verdad, su canción preferida Si nos va a acompañar con una estrofa de la canción Flor de Otoño que le encanta mucho a usted Y que los alumnos quieren escucharle ¿Lo quieren escuchar al padre? Sí Lastimosamente Dice un dicho, el que canta, su mal espanta Aunque estoy un poquito desvelado porque yo en las madrugadas no puedo dormir Desde la una, estoy así como estoy ahorita Pero, por ustedes trataré de cantar ¡Gracias! 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 Siempre nació Siempre nació Y ahora siempre para ser Si era formal Yo creí Que la dejé de regar Albo negro estaba secado Ya no quiso retominar Albo negro estaba secado Ya no quiso retominar Yo la regaba Una agua que cae del cielo Y la regaba Lágrimas de mis ojos Y los amigos me dijeron Ya no ríes de esta piel Esta piel ya no le toñe Tiene muerto el corazón Esa flor ya no le toñaba Tiene muerto el corazón 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 Yo la rescaba Con una agua que cae del cielo Yo la rescaba Y la rescaba Con un agua que cae del cielo Los amigos me hicieron, mi amor y mi gente, esa flor, esa flor de agredoña, tiene muerto el corazón, esa flor de agredoña, tiene muerto el corazón, gracias. Los amigos me hicieron, gracias. 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 Juan Escobar. Juan Escobar. Juan Escobar. Jesús. Jesús. Y el otro, el que dijo Daniela, Samuel. Samuel. Y lo hicieron muy bien. Y la rata folclórica existía. Y me ha dado gusto ver cómo la señora directora ha votado la pena para distribuirles a ustedes la alegría bailando juntamente. con el mariachi, para ella, un caluroso aplauso. Aplausos. 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 Y aquí dice el pintero, que la mujer me cortará aunque tenga nadie. Se ven a plantar en el cuento de mi casa Pues a ver el dinero, pues a ver, a ver qué pasa ¿Qué son las canciones que tienen que escuchar? Vamos a ver a todas las señoritas ¿Qué son las canciones que tienen que escuchar? Gracias. 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 Quiero que el padre también lo pueda ver Es este cipote que está aquí, miren, colocho Y quiero que se lo muestre Cristian A los que están cerca por lo menos Ahí dice Oscar Guilfredo Ramírez Menéndez Con orgullo Es él Y es un ex alumno Que en 1988 Estuvo estudiando aquí Y eso que las instalaciones han estado errantes ¿Verdad padre? No comenzamos aquí El instituto no comenzó aquí Tuvo varios locales Hasta lo que es hoy Regresemos las páginas Solo quería mostrarles al principio Y quiero mostrarles el El logo que Con el que comenzó el El instituto También se lo quiero mostrar Padre Era un venado Algo Un poco desmejorado Están cerca aquí A mano Y por aquí Aparecen las imágenes De aquella época Y esos peinados Miren padre Esos peinados Esos competes Que se hacían aquí Las muchachas muestras En la crisis 1986 Voy a leer algunos nombres A ver Dice Blanca Edith Alfaro Díaz María Isabel Alfaro Escobar Más de algunos Más de algunos Puede ser Familiar de ustedes Yanete y Carmen Barahuna Gómez La directora La directora actual Ah por cierto Ella es la Directora La directora De Centro Con la Nemesia Luna De la Nemesia Luna Aquí estudió Fue de las primeras Miren las hipótes De estado Para los que Van llegando De la Nemesia Se hacía el peinado Así No como ahora Y las tías de Cristian Las dos tías de Cristian Las dos tías de Cristian Maribel y Norma Hay dos Ayajadas del Padre Ah también está Cristina Guadalupe Barahuna Gómez Es la hermana también Ayajadas del Padre Y Alijada Me dicen también Sí Ayajada Veamos Quien más aparece aquí Este libro es Histórico Y ustedes también Aparecerán En esa página En el mundo Que se Hace cada año Amarindo Ernesto Carranza Cruz El primer caballero Que sale de ahí Solo mujeres había José María Estrada Quinteros José Ricardo García Reyes Alex Aristides Hernández Renderos Bueno Que hay Conocidos Familiares Y Se ven Los cabellos Padre Miren Esos cabellos Cómo se peinaban Estos muchachos En esa época No es Los grandes pelos Los pasivos Oscar Ernesto Ramos Orián Me suena Ese nombre El papá De Oscar De Oscar Esos cabellos Ahí está Es una historia Esto que tenemos Aquí Este libro Fidel Sánchez Gómez José Domingo Cibrián Cibrián Flores Cecilia Emperatriz Valladares José Francisco Vázquez Bueno Y ahí Se van Dando las Promociones Luego El 87 1889 Hasta las Últimas Que aparecen En el libro Que son Del 99 Ya los pelos Todos parados De los bichos Ya De por cerca Al principio Está blanca Busca Quien es Está blanca Blanca Claribel Rodríguez Ah Si Si Aquí Está Mira Aquí Está Cacipota Igual Aquí Está Mira Padre Aquí La Ponemos Se Dejado El Colegio Si Bueno Qué Alegría El Poder Compartir Gracias Por ese Legado Que nos Deja Le Promotemos Cuidar Esta Institución Hacerla Nuestra También Espero De parte De los Alumnos Que también Lo tomen Así Porque Hace Treinta Años Fue El Sueño Y Mira Lo que Tenemos Ahora Con Trabajo Se Pueden Lograr Las Cosas Y Claro Con La Dirección De Dios Les Doy Gracias Este Mi Participación Y Muchas Gracias Padre También Por ese Esfuerzo Que hizo Un Aplauso Ahora Va a Participar Cristian Acerca De la Historia Que El Padre Ha Marcado A Raíz De Su Venida En 1984 A San Pedro Mazahuato Más Sin embargo Que Quién Mejor Que Él Que Ya Estuvo Hablando De De Eso Entonces Solamente Me Alumnos Soy De La Promoción Pasada Tuve La Dicha De Estar En La Promoción En La Cual Se Le Nominó A Usted Y En La Cual Se Dio Conocer Realmente Quién Era El Fundador Algo Que Hasta La Fecha Desconocíamos Muchos De Nosotros Y Creo Que Es Importante Que A Partir De Este Momento Lo Comencemos A Transmitir A Los Futuros Beneficiados Del Instituto También Darles Gracias A La Señora Directora Por Siempre Tomarme En Cuenta Ya Que A pesar De Ya No Poder Estudiar En La Institución Pues Siempre Se Lleva El Orgullo De decir Yo Fui Alumno Del Instituto Nacional Monseñor Tomás Miguel Pineda Y Saldaña Entonces Al Padre Muchas Gracias Ya Que Ha Marcado La Vida De Muchos Jóvenes Ayudándoles A La Fecha Ser Profesionales Ser Personas De Bien Y Que Nos Ha Demostrado Que Con Esfuerzo Se Pueden Alcanzar Los Sueños Muchas Gracias